Cindy Marjorie Toro, en representación de la madera, es la actual reina de las fiestas de la papa. Ella porta la corona desde el año 2016. En este año y luego de seis años, entregará la corona a una de las 12 participantes que este año está trabajando disciplinadamente para ser la nueva soberana de nuestras fiestas. Bueno, mi experiencia comenzó en el 2016, como representante a la vereda La Madera. Obviamente me hicieron la propuesta, lo pensé muchísimo, pero ya al pasar los días quise vivir esa maravillosa experiencia. Entonces fue aproximadamente en el 2016 y ya 2016, 2022. Bueno, el acompañamiento fue muy bueno, fue por la Casa de la Cultura y por la alcaldía. La verdad tuvimos muchos eventos, los cuales algunos de ellos fueron muy chéveres, porque fueron como compartir con la comunidad, integrarnos con ellos. Entonces, estar como en ese proceso, la verdad es bastante interesante y es muy productivo para el crecimiento personal. Una experiencia muy bonita y la alcaldía actual está haciendo un proceso muy bonito también como con ellas, de integrarlas en estos eventos, de integrarlas a la comunidad. Entonces, para ellas va a ser como una experiencia muy significativa para la vida de ellas y muy rico que estén disfrutando de esa experiencia y que nuevamente estén haciendo ese tipo de reinados. Me siento extraña, la verdad. Después de seis años para volverme a integrar a este proceso y de volver a entregar la corona, esa ha sido un sentimiento como pues extraño, pero no, muy contenta ya de poderla entregar y ya de poder que otra chica nos pueda representar. No, la preparación es más que todo de que puedan vivir este tipo de eventos, de que se puedan integrar como con las comunidades, de que puedan conocer como sus veredas como tal y de representar como lo que tiene el campesino hoy, la humildad, el carisma, la alegría.